¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Espero que mejor que mi pelo, porque es que ya me toca ir a la peluquería, pero no os preocupéis que el jueves, por fin... Bueno, estamos aquí en uno de los pospartidos que hacemos siempre de los partidos del Real Valladolid y vamos a hablar hoy del empate a uno entre el Real Valladolid y el Getafe de Bordelás. Y bueno, quiero comenzar este vídeo hablando un poco de la alineación de Sergio. Era lo que me esperaba, era lo que entraba en los planes de todos, ¿no? Porque Sergio sabemos que tiene un bloque, que confía a tope en ese bloque y que iba a salir con ello. Ya está, es que no había dudas. Quizás es que me hubiese gustado ver algún cambio, ver algo diferente, porque yo creo que en el partido del Wanda, con esas nueve incorporaciones nuevas al once inicial, se jugó bastante mejor, bastante entretenido. Y luego, bueno, al final con ese error de Caro, pues no pudiste sumar un empate en el Wanda, que no está nada mal. Pero lo que está claro es que el equipo era otro, era más atrevido, estaba más valiente. Y hoy hemos vuelto a ver otra vez al equipo típico de Sergio. Un equipo que cierra bien espacios, que incomoda al rival, pero obviamente eso implica también, como os he hablado en otros vídeos, que la actitud ofensiva del equipo es prácticamente nula. Y creo que en este partido se ha vuelto a ver. Prácticamente no hemos tirado a puerta hasta el gol de Unal, de penalti, claro de Gené, por cierto. Y eso que antes nos ha dolido el corazón, porque Jaime Mata nos había marcado gol. Yo, de verdad, ha sido ese momento, como el momento de Ralph Bigum, cuando está con Lisa y con Krasti el payaso. Si llegáis a estar viendo conmigo el partido, hacéis así al mando y sale cuando se me parte el corazón, que es cuando Mata empieza a pedir perdón por Malkaren Zorrilla. Y que sepáis que algo que es de alegría, el gol de tu equipo, como por ejemplo era el gol de Unal, de penalti, a mí me ha preocupado precisamente porque en la primera parte, en los primeros 45 minutos, no se ha visto nada en juego, no se ha generado nada. Y me ha preocupado porque ese empate precisamente lo que hacía era reforzar la idea de seguir encerrados atrás y de seguir luchando por ese empate que al final se ha conseguido. Y yo creo que es algo que ya acaba preocupando a la gente. No preocupar de tal manera, sino que empieza a dividir ya la afición del Real Valladolid. Hay una parte de la afición que cree que este equipo puede llegar a más, no a nivel deportivo, no a nivel de zona Champions, no a nivel de Europa League, sino a un juego mejor, más atrevido, proponer más, tener un poquito más de personalidad y que no todo sea esperar atrás encerrados, cerrar líneas y rezar para que Unal enchufe algo. Y yo creo que este empate, a pesar de que es un punto vital para lograr la permanencia, le sienta mal al Real Valladolid. Y le sienta mal porque la gente empieza a estar ya un poco frustrada, empieza a estar ya pensando en la temporada que viene, con que haya cambios en la temporada que viene, empieza a estar a disgustos. La gente igual empieza a pensar que la etapa de Sergio como entrenador del Real Valladolid, si quiere aspirar a algo más, como el propio presidente decía, Ronaldo, que en cinco años aspiraba a Champions, pues que está llegando a su fin. Porque con este juego, obviamente, puedes lograr la permanencia. Yo creo que Sergio es un genio en eso, en sumar puntos, en tener una calculadora mental y decir, voy a hacer esto para salvarme y obviamente lo va a conseguir. Yo estoy convencido de que este Real Valladolid se va a salvar. A mí, por ejemplo, si me preguntáis, os voy a dar mi opinión. A mí la permanencia me parece estupenda, me parece estupenda. Pero yo creo que este equipo puede dar algo más de lo que estamos viendo a nivel de juego. No creo que haya malos jugadores, ni mucho menos, pero creo que se puede jugar bastante mejor y sacar más provecho a lo que hay en plantilla de lo que se está sacando ahora, por lo menos a nivel ofensivo. A nivel defensivo, eso sí, creo que el equipo está, vamos, en el tope. Y es que, al fin y al cabo, la realidad del Real Valladolid es esta. Es un equipo que suma, es un equipo que es incomodísimo para los rivales, pero es un equipo que se ve mejor desde fuera que desde dentro. Y con esto lo que quiero decir es que los rivales, siempre que juegan contra el Real Valladolid, elogian el juego del Real Valladolid. Es decir, no hemos jugado a gusto, hemos estado súper incómodos, no nos han dejado hacer el fútbol que hacemos siempre, este equipo está muy trabajado, se nota que son un bloque, pero en cambio, si preguntas en Valladolid, hay mucha gente que te dice que no está contenta con este tipo de juego y que empieza a estar ya un poco ofuscada. En fin, mi conclusión es que es un empate muy bueno, es un punto muy bueno y que no se ha jugado a nada. Y que no pasa nada por decir que el empate es bueno y que el equipo hoy no ha jugado a nada. Y hay que decirlo así, ha estado correcto defensivamente, pero ofensivamente no ha propuesto nada y el peso del partido siempre lo ha tenido el Getafe de Bordalás. Y nada chicos, este ha sido mi análisis. No sé qué opinaréis vosotros y como no lo sé, lo que tenéis que hacer es dejarme un comentario abajo, nos vamos leyendo, nos vamos dando me gusta, si nos empezamos a seguir donde os dé la gana. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!